Vamos a comprar la nueva skin de 30 euros Y aparte compraremos todas las ofertas de la tienda Así que quédate hasta el final Hoy es día, es día de ofertas, señores Tendríamos que tener nueva oferta Ruleta especial por 3 Amigo... No, no me interesa, no me interesa ¿Ruleta del antiguo Egipto? Tampoco, tampoco me interesa ¿Qué? Una oferta de 30 euros Vale, pero me tiene... ¿Y esta skin? ¿Qué? Chavales, ¿pero qué es esto? ¿Me han dado 8000 bananas? Que ya no las necesito Y una skin especial como de agua ¿Qué es esto? No me lo puedo creer, qué guapa, chavales Increíble Vale, chavales, soy el único que tiene esta skin Y fijaos cómo mola Mira, mira, qué chulada Le queda súper bien el agua aquí en las patitas ¿Vale? Espérate Hay una banana diamante justo a mi lado Así que yo creo que lo mejor que le podemos hacer a esa banana ¡Hasta luego! Le golpeé fuerte pero no lo conseguí tirar Vale, esquivamos este Y pasamos a la final Está muy guapa Pero yo creo que 30 euros Lo veo un poquito caro O sea, yo ya sabéis que compro todas las ofertas Compro todo Porque me dedico a esto ¿Sabes? Esto es mi trabajo Entonces por eso lo compro Pero lo veo excesivamente caro Que compréis una skin por 30 euros Sinceramente esto ni en Fortnite era tan caro Nos quedan dos Una banana y un dragón Hay que aguantar todo lo que se pueda No me lo puedo ver Hay que aguantar todo lo que se pueda Bueno, no está mal la skin Pero 30 euros lo veo excesivo También tenemos más ofertas Aquí, por ejemplo, hay otra skin de un skater Luego tenemos Ruleta especial ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué te toca? ¿La capibara? ¿Te puede tocar la capibara de Yoshi Flex? Bueno, te puede tocar Ya sabéis cómo van estas ruletas, ¿no? Para que te toque algo tocho aquí Es un poquito complicado Mira, te pueden tocar especiales en esta ruleta Es un poco... Es como la ruleta de... Bueno, te diría de Pascua Pero tampoco es de Pascua Pascua, ¿sabes? Porque hay tiburones Entonces realmente no es una ruleta Luego tenemos esta del antiguo Egipto Ruleta del antiguo Egipto Pero creo... What the fuck? Ah, vale, vale ¿Dónde están? Yo hice un vídeo, creo, de esta ruleta ¡Ojo! Uy, si me llega a tocar la Cleopatra Me vuelvo loco Venga, va Última tirada, última tirada Solo es para que veáis un poquito En lo que consisten Mira, mira, mira La momia, la momia, la momia No El fotógrafo Y aquí, a ver, ¿qué me da? Última tirada, ya paro Es que me gusta siempre abrir las nuevas ofertas que hay Y traeroslas al canal Me mola bastante A ver, a ver, a ver, a ver... Nada Tengo que conseguir la tirada en alguna de las dos Se complica Sí, 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 sí No Me estoy quedando a una, bro Me estoy quedando a una, literal Oye, en algún momento me voy a dar algo nuevo de estas ofertas No estaría nada... ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, eh, chavales Voy a sacar los pasos prohibidos Porque me voy a poner modo insan Aviso ya que me pongo modo insanísimo Patadita Esquivo la banana Esta skin, la textura me recuerda mucho como a... Al mar, ¿sabes? No sé por qué Me da frescura esta skin ¡Mírala! Vale, nos estamos jugando el paso a la final Eh, vamos a competir posiblemente con una banana dorada Cosa que es un poquito conflicto No, 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 no Ahí chocándome ahí perdí muchísimo tiempo, chavales Hay que adelantar a todos estos, eh Vamos muy justos Tienen que fallar ellos Voy a apurármelo, voy a jugarmelo, voy a jugar Tengo que apurar el salto Voy al centro, voy al centro ¿Dónde van? Es a la derecha, es a la derecha, es a la derecha Seguro Míralo, lo sabía ¡Oh, sí, 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 sí que llego, sí que llego! ¡Sí que llego! Patadita Bien Vale, final en la barruche Lo que decía, me enfrento a la banana dorada Aquí ya no puedes fallar ni un solo protip Porque es una carrera Y en las carreras no es como en los mapas de supervivencia No te puedes poner nervioso Porque si caes una vez Ya estás fuera Yo posiblemente Acaba de perder aquí Lo que viene a ser La final Si hace el protip del volcán esa banana Ya me ha ganado Falla, 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 falla ¡Ha fallado! Le ha salido el protipo la primera vez que he perdido ¿Y a mí me sale? También Nah, chicos, míralo, míralo Va adelante Le salió el protipo ¡Eh! ¿Qué? Me ha salido otra vez ¿Qué? Me robaron Venga, va Vamos con esas ofertitas del Egipto Y de la capibara Venga, venga, venga Hay gemas gratis para todos ¡Cuidado! Nos vamos con un jabalí Bueno No está del todo mal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Un pingüino Capibara 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 ¡Nada! Nos vamos con la gallina Quiero esa capibara ¡Lululu! Acabo de tirar nueve del Egipto Se me ha ido la olla por completo He tirado nueve ruletas del Egipto Y me tocó una momia que ya tenía ¡Claro que sí! Eh... ¡Eh! ¡Eh! ¡Leopatra! ¿Me han tocado? Tres repetidas Dos repetidas Y luego una La legendaria esta que es Cleopatra Me gusta mucho esta skin, por favor Uy, la banana de diamante La banana de diamante ha pillado, eh Con el martillo Me marco un protipo aquí ¡Otro protipo aquí! ¡Nada! No fallo una, bro Me intentan golpear Pero creative no falla No falla No falla una ¡No fallamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Space Race de nuevo, eh Antes casi me la lian en Space Race Ahora No voy a dejar que me la lien, la verdad Cuidado Mira, soy el único que lleva esta skin O sea, no la lleva absolutamente nadie, bro Pero nadie, eh La lleva Voy detrás de esta bananita Que creo que incluso le podría hasta golpear No, 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 va adelante ¿Vale? ¿Dónde vamos? Izquierda, derecha Yo me la juego al medio siempre Me la juego al medio porque es como lo más seguro, ¿sabes? Vale, es derecha El que ha ido a la izquierda está jodido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vamos a la final de nuevo! ¡Let's go! Oye, ¿estás de broma? ¿Otra final en la barruz? Vamos a intentarlo de nuevo Ya sabéis que no podemos fallar ni una Vale, voy bien, eh Voy bastante bien Voy muy bien Nadie vino por aquí por la derecha No sé por qué Dime que se cae la banana, por favor ¡Sí! ¡No! ¡No se ha caído la banana otra vez! ¡Chao, concha de tu madre! ¡No, no, no, no! Ya está Perdí Me está esperando en la línea de meta, tío Me está esperando detrás de la meta, bro Déjame ganar, por favor Déjame ganar ¡No! ¡Qué perro! Vale, señores ¡A pillar las máximas bananas posibles! ¡Venga, va! Vamos a completar este evento en condiciones ¡Hombre! Para mí, de los mejores eventos que han metido en Stumbleguys, eh ¿Qué? ¿What? Vale, como siempre, me voy a la zona de Lost Temple Que es mi zona favorita Y donde creo que podemos sacar muchas más bananitas Lo que pasa es que como es la mejor zona Cada vez está más llena de gente, ¿sabes? Pillamos todo lo que puedo, señores Todo lo que puedo y más Vale, mucho cuidado Voy segundo En el fondo no me hace falta ni quedar primero Quiero quedar primero porque así seré el que más bananas ha conseguido Pero no me hace mucha falta realmente quedar primero ¡Oh! 49 bananitas y primeros Vale, honey drop, chicos Jugándonos el pase a la final Todavía no he conseguido la victoria con esta skin Que es carisísima Así que ya va siendo hora, amigos La banana ¿Cómo? ¿Le golpeé? Ah, nos hemos caído todos ¡No, no, no, no! Hostia, que abajo ya no queda nada Que abajo no queda nada Bro, la estamos liando Hay que ir ahí ¿Cómo? Que no era final, bro Llegas el final y hubiese perdido ya ¡Final en bombardment! Vale, chicos Tenemos que sacar los protips prohibidos Porque nos estamos jugando la victoria con esta skin Super punch ¡No! Falla el super punch, tío Hoy estoy bastante fallón, ¿eh? Por ejemplo, a este lo puedo eliminar ¡Pum! ¡Fuera! Perfecto ¡Solo quedan bananas! Vale, dos bananas humildes y una banana dorada ¡No, no, 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 no! ¡Pum! ¡Uf! No paran de... No me lo creo La banana humilde me traicionó ¡Qué épico sería ganar en super slide con la skin de agua, eh! Están todos aquí full aquí Mirar esa banana dorada ¡Qué épica! Va super delante Vale, si falla... ¡Hola! He fallado Yo no... ¡Venga, vamos en la final, chicos! ¡Block dash! Esta vez sí Esta vez sí Esta vez... En block dash sí, ¿verdad? En este mapa hay que centrarse en... En no morir En no morir Es que yo creo que es eso, chicos Centrarse en no morir Sería como lo principal Antes que en soltarle puñetazos a esto, por ejemplo Vale, saltamos Proti, 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 proti Odio los pinchos, o sea Los odio con todas mis fuerzas, los pinchos Los veo tan, tan peligrosos, tío Mira ahí Ya está, ya he muerto ¡Wush! Madre mía Madre mía, bro Ahora... Mucho cuidado porque viene el tic-tac Primer tic-tac No, no me lo puedo creer, tío ¡Es mi momento, chicos! Por favor, no dejes que te golpeen, creative No dejes que te golpeen ¡Pum! ¡No! No me lo puedo... ¡Ah! ¡Vale, señores! Super slide, por favor Es demasiado épico ganar aquí ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira! ¡Vamos! ¿Vale? Perfect run Perfect run Desde aquí A partir de aquí, perfect run No puedo fallar un solo protip Los tengo detrás Los tengo detrás Saltito Me está saliendo perfecto Me está saliendo perfecto Y encima esta skin pega con el río de fondo O sea, muy guapa la skin Pero bajo mi punto de vista Demasiado cara Espera, espera, espera Protip, 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 protip Uy, entré por abajo Pero muy por abajo entré, ¿eh? ¿Vale? ¿Esquivamos? Es mía ¡Es mía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira, 360 te lo dedico! No, no salió 360 ¡Pero conseguimos la victoria! ¡Por fin!